Oración para todos los días La contemplación Volver la mirada al interior, al menos durante cinco minutos al día, siempre a la misma hora. Al hacerlo, debemos profundizar en nosotros mismos, apreciarnos cuidadosamente y dar las normas a nuestra existencia, ponderar nuestros deberes, reflexionar sobre el contenido y la verdadera finalidad de la vida, sentir un auténtico desagrado respecto a nuestros defectos e imperfecciones. En una palabra, descubrir en nosotros lo esencial, lo duradero y fijar seriamente metas que correspondan a esto. Por ejemplo, adquirir determinadas virtudes. No debemos caer en el error de pensar que realizamos algo en forma perfecta, sino aspirar siempre a algo más elevado de acuerdo con los más altos ideales. Este ejercicio se llama también la recta contemplación.